Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Luis Darnay, ciudadano argentino, imputado por supuesta estafa, se presentó esta mañana a la Fiscalía, pero se abstuvo de declarar. En principio, dicha diligencia estaba prevista para las 8 y 30, sin embargo, llamativamente, la misma se llevó a cabo una hora antes de la hora fijada para tal efecto. Conforme a lo que pudo acceder al cuadro de investigación fiscal, el mismo se presentó, pero se abstuvo de declarar en la presente causa. Doctor, en esta causa particular que usted representa al señor Ulfido Pérez, ¿él está imputado? ¿Lo imputó el fiscal? Asimismo, la denuncia fue presentada en febrero del corriente año. En principio, la denuncia fue erradicada en forma innominada para obtener o y recabar datos quiénes serían los representantes legales de la firma Norbit S.A. Posterior a la investigación, se pudo constatar de que el presidente, que fungía como presidente del señor Luis Ovaldo Ramón Darnay, tras algunas diligencias, pedido de informes, el fiscal Luis Alberto Albertini, presentó acta de imputación contra el ciudadano. Antes de presentarse la edad de imputación, se le citó al ciudadano Luis Ovaldo Ramón Darnay para una declaración inagatoria, pero posterior a ello, él suspendió esa audiencia y empezó a dilatar el proceso. En inicio, recusó al fiscal Albertini, posteriormente la fiscalía junta ratificó y posterior a ello, él mismo volvió a impugnar. Hoy en día, quedó firme, digamosle, el agente fiscal designado Luis Albertini y él está llevando a cabo la presente investigación. Un caso muy complejo, doctora, estamos hablando de una supuesta estafa por un valor millonario. Exactamente, el trabajo y labor realizada, no solamente, digamosle, por el señor Wilfrío Pérez, porque la empresa es Real Vidrio y detrás de la empresa Real Vidrio hay un equipo de talento humano que se encuentra, digamosle, en forma dependiente de esta firma. Y la misma realizó los trabajos en un emprendimiento inmobiliario que estaba desarrollando la empresa Norwich y sin haberse efectuado el pago por dichos labores. Cabe señalar que se cree que este extranjero sería el cerebro de una red de presuntos estafadores que operan en encarnación. Especial. ¿Hum?